Muy bien, si los combatientes definirán hoy por la tarde, se eligen a Mario Ibarren, Facundo González o a la última bomba de esta guerra que promete dar que hablar. Para los combatientes siempre es difícil escoger entre Alejandra y Rosángela, fue un dolor de cabeza. Ahora escoger entre Facundo y Mario, o sea, uno es combatiente histórico, capitán toda la vida. Facundo viene años de años perteneciendo a los combatientes y es difícil, pero la caja, el tribunal cuando quiere también, nos da como, es el mejor competidor, uno de los mejores competidores, no sé, estamos en duda. Aparte, si escogemos el de la caja, Facundo o Mario se van a los guerreros, ¿y a quién nos darían? La caja me tienta también. Es el tema, ¿no? Sí, ¿quién será el de la caja? Yo me iría igual por la caja porque siento que igual tienen que venir uno más para nosotros. Entonces ahí sí ya Mario para nuestro lado. Ahora, los combatientes tienen que elegir, ¿no? O sea, ¿y cómo está ese consenso? No se define. No, está peleado. Yo creo que está un poquito más por la caja, por lo que dijo el tribunal. Nos han roto la cabeza, bueno, nos han roto la cabeza ahí ellos pensando quién va a entrar en la caja, ¿no? Y la verdad estoy todavía un poquito desencajada, ¿no? No sé. No sé, ¿no? No sé, todo se verá pues en el momento, ¿no? ¿A quién apuestas más? ¿Por Facundo, Mario o por alguien nuevo? Yo me iría por lo que tengo en piso, ¿no? No por algo que no tengo en... Claro, pero lo conoce. Que no conozco y que sé que probablemente lo puedan manejar. Es lo que yo pienso, la verdad que no sé. Estamos con muchas dudas. Muchas dudas. Sí. No saben qué hacer esta hora. La cosa está difícil, el otro equipo está fuerte y la estamos pensando mucho. ¿No crees que tenemos idea de qué hacer? O sea, uno dice la caja, ¿no? Pero si no es el que estamos pensando en la caja, entonces Facundo, que está bien, ¿no? Pero Mario es histórico y también compite bien, ¿no? Pero entonces en la caja estamos haciendo vueltas por todas las opciones. ¿Por qué no apostarías? ¿Tú bien los conoces ahí, al menos Mario, Facundo? Amigo, también las mismas. No sé, no sé, no sé. Es que una no sabe. Facu está con nosotros ahorita. Entonces, como que la primera opción sería Facundo. Pero el tribunal, como nos juega la mente y confía en mí, es una persona increíble. Ha sido de los mejores en reality. Entonces nos podría hacer pensar en otra persona, en otra opción que también podríamos tomar. Y estamos ahí, pues, ¿no? Igual Mario que viene después de tiempo. Y Mario sabemos cómo es así y es cabeza de equipo. Y Mario, ahora Connie пойдió. Y Mario. Y Mario. Y Mario. CC por Antarctica Films Argentina